El periodo de la vida El periodista 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 de la vida Bueno, ya estoy aquí. Disculpa por la demora. Había demasiado tráfico. ¿Estás bien? Sí Sí Soy tu mejor amiga hace cinco años ¿Estás bien? No ¿Qué sucede? Me... Me gustas ¿Qué? Me gusta, me gusta una chica ¿Continúa? Tengo miedo de decirle lo que siento y... Y que se aburra de mí ¿Pero por qué se aburriría de ti? Odio las discotecas No soy nada rebelde y me gusta, amo, amo Ver series todos los fines de semana Flash, Breaking Bad, How I Met Your Mother, Game of Thrones Stranger Things ¿Dije algo malo? No Yo también hago ver series todos los fines de semana Voy a ayudarte Es en serio Sí, pero primero tienes que responderme algo Sí, lo que quieras ¿Yo conozco a esa chica? No 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 ¿De cuánto ya has de huir? Antes que venga la mañana Con quien tú quieres ver ¿Por qué la inventarás? Cuando te extrañe en su cama Dirás que calle y no mire atrás